muy buenas tardes a todos sean bienvenidos a una nueva emisión de este portal 11 acompañándolos como siempre cada sábado por la pantalla de canal 7 les agradecemos por acompañarnos como siempre porque estamos en un mes muy especial para nosotros que es el mes de septiembre el mes de la educación han pasado fechas muy importantes como el día del maestro el día del profesor el día del estudiante y por supuesto también muchas actividades en torno a este mes muy importante para todos nosotros y por eso queremos compartir con todos ustedes un informe que tiene que ver con un hito para nuestra universidad nacional de santiago del estero y por supuesto para la facultad de ciencias médicas hablamos del congreso de anatomía clínica hablamos de un congreso el tercero a nivel mundial a nivel internacional y el número 6 a nivel de nuestro país aquí de todos los profesionales que trabajan en esta temática y la facultad de ciencias médicas ha sido la sede de este importante evento aquí en nuestra universidad y por eso queremos escuchar a los protagonistas los docentes los estudiantes y todos los profesionales que han trabajado en esta comisión organizadora del congreso de anatomía clínica en lugar a dudas este tipo de congresos son los que dan el puntapié inicial para que muchos despierten esa curiosidad en estos tópicos de las ciencias médicas y que puedan seguir desarrollándose a su vez también el congreso busca dar ese puntapié inicial a otro tipo de actividades académicas relacionadas con el área de ciencias de la salud un evento de estas características con más de 1500 inscritos 62 disertantes nacionales e internacionales es importante para nuestra universidad y para nuestra provincia y se viene desarrollando con total normalidad y los alumnos fundamentalmente ellos están aprovechando al 100% el evento el congreso en santiago el estero me parece espectacular yo participo generalmente en todos los congresos de anatomía que se están realizando y particularmente éste tiene la posibilidad de tener talleres de trabajo que ninguno los tienen clases de 30 minutos donde los chicos pueden participar y pueden tocar y pueden estar en el campo en realidad yo puedo hablar de teoría mucho pero si la gente no lo ve realmente es muy difícil y lo que tiene distinto hoy santiago es eso que está está generando campos donde pueden los chicos participar de esas charlas de esos eventos los intercambios entre estudiantes entre profesores entre estrategias pedagógicas prácticas donde vamos aprendiendo unos de otros y eso sucede en los eventos por eso estoy muy sorprendido por la calidad del evento la cantidad de invitados nacionales internacionales y también por todo lo que implica esto para nuestras universidades sin duda se fortalece la educación pública con eventos como este I am very impressed by this congress I go very frequently in congresses in anatomy and flebology I am very impressed by the number of young very young people young students and they seem to be very motivated and interested in anatomy and the new techniques and they think this is important because I think they have to push the professors because the classical technique should be improved and I think we can we can go on with this new technique a partir de la anatomía clínica para precisamente para los futuros profesionales médicos pues no solamente es el hecho de que los alumnos participen y de alguna manera sentar también una semilla para su futuro profesional sino también lo más lo más interesante es que además de aprender esos conocimientos ya desde una fase muy temprana de su formación pues pueden precisamente adquirir lo que se llama precisamente competencias transversales y en ese sentido el congreso para mí o sea yo que venía de madrid con otra idea totalmente diferente pues de hecho sea me ha sorprendido muy gratamente la iniciativa que aquí se está desarrollando y después de este informe especial sobre el congreso de anatomía clínica que ha tenido lugar en la facultad de ciencias médicas también queremos compartir un material porque estamos hablando de fechas importantes en nuestro país y mañana día domingo se celebra el día mundial del corazón y por eso queremos compartir también este material que hemos grabado en una cátedra de enfermedades cardiovasculares en la facultad de ciencias médicas los docentes nos cuentan acerca de esta propuesta y cómo han trabajado durante el año con esta cátedra junto a los estudiantes de la facultad de ciencias médicas ricardo lópez anti médico cardiólogo de la ciudad de la plata que estoy trabajando actualmente en la cátedra de prevención cardiovascular y terapéutica de la facultad de ciencias médicas de la 11 desde el año 2000 la organización mundial de la salud trabaja este tema de una efeméride pensando en las enfermedades cardiovasculares en la cual no festejamos nada lo que estamos haciendo es reflexionar de cómo estamos y de cómo podemos prevenir este tipo de enfermedades sabemos que simultáneamente en muchos pueblos ciudades capitales del mundo se está haciendo exactamente lo mismo lo que nos hace sentir parte de un todo sentir que nosotros lo que estamos haciendo es contribuir con nuestro granito de arena y eso nos da una sensación de potencia enorme en este momento la worker federation y la asociación interamericana de cardiología han propuesto una campaña para el día mundial del corazón en la que el objetivo es lograr héroes del corazón y qué es lo que pretenden el compromiso individual de cada uno de nosotros con aportar un pequeño cambio voy a empezar a alimentarme mejor voy a empezar a hacer actividad física voy a dejar el tabaco voy a bajar de peso es decir me propongo algo y con ese algo que me estoy proponiendo estoy aportando al cambio social que estamos buscando que es la de tener una comunidad más sana en conmemoración del día mundial del corazón a celebrarse el próximo 29 de septiembre quiero expresar mi adhesión a este día con mi testimonio mi nombre es Héctor Paz soy rector de la Universidad Nacional de Santiago del Estero y puedo dar cuenta a través de este testimonio lo que ha significado en mi vida en particular la obesidad que ha sido combatida a través de una alimentación saludable y que me ha permitido reducir más de 30 kilos mi peso y en ese sentido poder apuntar a mejorar los indicadores en mi salud y de esa manera permitir una vida mucho más saludable esto se ve reflejado en la labor diaria no solamente en el aspecto del trabajo sino también en nuestra vida personal combatir la mala alimentación combatir el sedentarismo ha producido en mi organismo grandes mejoras que hoy se ven reflejadas no solamente en las cuestiones de apariencia física o estética sino fundamentalmente en la calidad de vida que hoy llevo y continuamos con este portal UNCE y vamos ahora a compartir con todos ustedes este cuestionero Prus una serie de preguntas inusuales a los miembros de la comunidad universitaria como todos saben hemos cumplido 46 años en nuestra universidad y hemos realizado este formato desde UNCE TV que se llama 46 años 46 voces y hoy en un día muy especial porque hoy 28 de septiembre se celebra el día del rector y por eso vamos a escuchar las palabras de quien lleva adelante la gestión de la Universidad Nacional de Santiago del Estero el ingeniero Héctor Rubén Paz siempre me ha llamado la atención preguntas de tipo existencial así como la vida me ha dado oportunidades a mí me gustaría poder generar oportunidades a los demás siempre pienso en conocer lugares lejanos me río de lo que hacen los chicos bajo la misma estrella y disfruto de todo, disfruto de la familia, disfruto de mis amigos disfruto de mi trabajo, la mayor parte del tiempo estoy en mi trabajo por lo tanto creo que tengo esa felicidad de poder estar y hacer las cosas que me gustan y bueno, a mi madre y a mi padre en reconocimiento a todo, que me ha dado la vida y que me ha dado el ejemplo digamos, uno es lo que es por los padres no hay otra cosa cuando escucho asignatura siempre me llevan a un lugar que es el estudio ahora he terminado una carrera hace poco y ya estoy empezando a pensar en iniciar la próxima carrera yo me llamo Héctor Rubén en honor a mi tío Héctor y a mi tío Rubén con los cuales me identifico mucho ya ambos fallecidos a los cuales los apreciaba mucho y los llevo con orgullo aparte del significado también del hombre en este caso el gran hijo en mi trabajo aparte de hacer todas las cosas que uno tiene que hacer que se sabe que son su obligación, su deber me gusta cultivar la amistad y estar conversar preguntar saber que les pasa y bueno, eso es lo que más me gusta Hemos llegado al final de este primer bloque pero no se vayan porque enseguida seguimos con mucho más en el bloque Tesis donde nuestra compañera Anabel nos va a contar acerca de un trabajo interesante llevado adelante aquí en la Universidad Nacional de Santiago del Estero en seguida volvemos con mucho más Portal Unse